Se trata de un proyecto de más de 300 millones de pesos para la implementación de estos primeros 11 vehículos de seguridad pública municipal, los que comenzaron su funcionamiento vigilando las calles de Puerto Montt. Estos funcionarios que tienen la calidad de inspector municipal podrán acoger denuncias, por ejemplo, por el mal funcionamiento de luminarias, contenedores de basura, entre otros, al igual que ser un nexo preventivo a la hora de algún hecho ilícito. Estamos con una primera etapa, que son 11 vehículos de un total de 20, el contrato son 25 inspectores con carácter de inspectores municipales, queremos decir que ellos tienen las facultades limitadas, no se puede tener gente, eso tiene que tenerlo muy claro la comunidad, se lo estamos avisando a través también de las uniones comunales de la Junta de Vecinos, los dirigentes nos están apoyando en eso, pero van a andar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta inversión supera los 250 millones de pesos, estamos pensando que solamente cerca de 140 millones la compren los vehículos, pero a eso hay que regale precisamente los contratos, lo que yo señalaba, toda la parte logística también, y eso prácticamente va cercano a los 300 millones de pesos de inversión solamente municipal. Los inspectores solo portarán elementos para su seguridad como chalecos anticortes, dado que no pueden intervenir ni menos proceder en algún hecho de carácter policial. Esa es la teoría que van a tener ellos, ellos ya están contratados, pero durante su contrato ahora han tenido una capacitación, han sido capacitados por diferentes entes y reconocidos. ¿Alcalde en torno a ellos la utilización de algún elemento de seguridad como un chaleco anticorto, un chaleco antibalas? Sí, están todos preparados con eso, están absolutamente todos preparados, recomendación también de nuestras policías y carabineros, yo creo que es una preparación muy cabal y muy profunda la que tuvieron ellos como inspectores municipales. Para el Consejo Municipal, este proyecto ayudará a mejorar la sensación de seguridad en los vecinos, siendo una iniciativa que no se parecerá en nada a la ejecutada el año 2008, la que no tuvo buenos resultados. Esos vehículos de esa época han sido muy criticados, han sido observados y han sido pillados en cosas que no eran parte de la función de los vehículos. Por lo tanto, teniendo esa experiencia y recogiendo muchos reclamos de los vecinos respecto a esas situaciones que ocurrieron, claro que tomamos cartas en el asunto y hoy día estamos efectivamente coordinados. Estos vehículos tienen GPS, por lo tanto en la central saben en cada momento donde están, a qué velocidad andan. Vamos a tener un control total de los vehículos, por lo tanto ellos en el momento que andan circulando vamos a ver dónde están y en los momentos que sean requeridos para algunas acciones puntuales también vamos a tener la posibilidad de terminar con precisión dónde están. Sin duda, uno siempre tiene que fiscalizar, evidentemente, pero estos vehículos cuentan con GPS, se saben por tanto dónde van a estar y van a ser estrictamente controlados por la misma central de televigilancia que aglutina en el fondo las cámaras y hoy día los 11 vehículos con su respectivo personal. De aquí a fines de este año, deberían ser 20 los vehículos que circulen por las calles de la capital regional dentro de este proyecto que busca mejorar la percepción de seguridad en los ejes residenciales y el céntrico de Puerto Montt. Tomar asiento, por favor, para que iniciemos dentro de algunos...